hola amigos de creative planet les saluda su amigo daniel torres el día de hoy les quiero hablar de una aplicación que se ha vuelto muy popular entre todas las personas que empiezan a utilizar dispositivos de automatización en su casa principalmente uno de los que más nos gusta y que son más comunes hoy en día en nuestra vida son estos dispositivos que se llaman son off entonces les vamos a enseñar cómo pueden utilizar estos dispositivos pero lo primero que deben de aprender es cómo pueden ustedes obtener la aplicación con la que vamos a controlarlos la aplicación que se llama y we link entonces con esta aplicación lo que vamos a lograr es poder activar para poder desactivar para poder temporizar para poder hacer muchas funciones que son muy importantes en todo esto de la automatización así que no se despeguen de este vídeo porque les vamos a enseñar desde cómo lo pueden descargar hasta todas las funciones que ustedes deben de conocer para poder sacarle el máximo provecho a estos switches inteligentes antes de continuar te tengo que recordar que te tienes que suscribir y tienes que activar las notificaciones para que te enteres de todas las novedades que hay en esta revolución digital muy bien amigos pues el primer paso y lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación entonces yo aquí tengo un teléfono con android no tenemos que ir a nuestra play store una vez dentro del play store vamos a google play y vamos a buscar y we link o ewe link y una vez que la encontremos le vamos a buscar y le vamos a dar en donde dice instalar vamos a esperar a que esta aplicación se descargue una vez instalado lo único que tengo que hacer es darle a abrir lo iniciando ok me da un acuerdo de privacidad esto es importante leerlo leerlo cuidadosamente antes de aceptarlo y una vez que lo haya usted aceptado ahora tenemos que registrar una cuenta entonces lo primero que tenemos que hacer es darle aquí abajo donde dice crear una nueva cuenta te dice que te puedes registrar cuál es tu código de país pones tu código de país en este caso méxico y te va a decir introduzca su correo electrónico vas a introducir tu correo electrónico bien una vez que ya tienes tu dirección de correo electrónico le vas a dar un dice código de verificación en este momento el código de verificación ha sido enviado a la dirección de correo electrónico que proporcioné ahora tenemos que ir a nuestra dirección de correo electrónico y recuperar el código lo vamos a hacer eso bien ya me llegó mi código de confirmación y vamos a definir una contraseña nuevamente confirmamos tiene una vez que ya confirmamos la contraseña ahora lo que tenemos que hacer es darle a donde dice hecho bien pues ya quedó registrada la cuenta en nuestra aplicación y willing ya la tenemos en nuestro teléfono lo ahora lo que tenemos que hacer es empezar a agregar nuestros dispositivos tenemos el signo de más para empezar a agregar nuestros dispositivos también si hay otras personas que tienen ya dados de alta sus propios contactos y los quieren compartir contigo tú solo tienes que darles la cuenta de correo electrónico con la que registraste la aplicación para que ellos te puedan compartir sus dispositivos puede ser una alarma puede ser un foco puede ser cualquier cosa que se puede encender a través de uno de estos dispositivos inteligentes te lo va a poder también compartir tú sólo tienes que tener una cuenta y ya tienes en este momento una registrada con tu dirección de correo electrónico muy bien amigos ahora que sigue bueno pues hay muchas cosas que se pueden hacer con esta aplicación así que te invito a que te suscribas y que activen las notificaciones para que te enteres tan pronto como lo saquemos en los próximos vídeos te vamos a explicar a detalle cada una de sus funcionalidades y todo lo que puedes alcanzar a hacer con esos dispositivos que se han vuelto tan famosos esto ha sido todo en este vídeo por favor te pido que comentes aquí abajo que te pareció que te gustaría saber de esta aplicación o que has descubierto que sea impresionante por favor te pido que nos comentes aquí abajo nos encantará poder leerlo y contestarte yo les agradezco que hayan visto este vídeo les recuerdo mi nombre es daniel torres y les deseo un excelente día amigos de creative planet gracias por haber visto este vídeo yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie recuerda si este vídeo te sirvió dale like y compártelo para que ayudes a alguien más no te pierdas ninguno de los vídeos a continuación dale click dale click